No había acuerdo, ni había contacto, ni... O sea, la situación ahora mismo es la misma que hace dos años. Ahí también llegó el rumor ese de que el sector pesquero había llegado a acuerdos por encima de España. Yo, desde la línea, no sabemos nada. De la línea, ni oficialmente, hemos tenido nunca ningún contacto con Gibraltar. No habéis participado en nada, ¿no? ¿Cómo es la situación ahora mismo? Porque nos transmiten que ha bajado un poco la presión, pero que se mantiene. Y de ahí es que siguen las ayudas, por tanto. La presión se ha bajado, pero también porque es que con los continuos cierres de cadero es que no estamos pescando. Si es que no estamos pescando ni en la tunar, me importa menos. O sea, se ha bajado, por ejemplo, tenemos cinco o seis barcos del Transmayo que siguen faenando en la zona. Y precisamente la semana pasada un pescado me dijo que la sodio de Gibraltar llegó por allí, le ha dicho que esto sigue igual, pero lo que no hay es el acoso y el no dejarte de pescar. Eso en los últimos meses, en la parte de la línea, no ha tenido caso. Sin embargo, el compañero de Álex Gires sí que han tenido caso de que se han tenido que ir porque no lo han dejado faena. Pero nosotros en los últimos meses no hemos tenido el acoso de no poder pescar. Pero así que me dicen por qué no estáis pescando. Claro, claro. Si es que no pescamos ni en la tunara. Si lo que le he dicho yo al sexto, si es que llevamos en un año hemos pescado, en el último año hemos pescado dos o tres meses y escalado. O sea, no pescamos ni en la tunara. Le tenemos que ir a Málaga a pescar, a Seminillas. ¿Siguen las ayudas mientras tanto? Sí, mientras tanto, claro. La ayuda es poquita, pero ayuda. Por lo menos para subir a sociedades, para un huequecillo como está la situación, pues agradecer al gobierno. ¿Y qué te parece la normativa de la que se sabe solamente voce de forma oficiosa, la normativa que está proponiendo Gibraltar? Es que como es oficiosa y no tenemos detalles, un borrador que ha salido por ahí, claro, yo hasta que no vea la oficial no tendré, no quiere pronunciarme. Porque hay un papel ahí que dice esto, dice lo otro, vamos, ya lo que hemos visto, el papel que hay es restrictivo total. El borrador sí lo habéis tenido solo en la mesa, ¿no? Sí, el borrador lo hemos tenido en la mesa y es restrictivo total, vamos, y no está de acuerdo nadie en el sector. Pero vamos, que es un borrador. O sea, hasta que no tengamos algo oficial, pues aquí... De hecho, el borrador no tiene membrete de Gibraltar. Nada, no tiene nada, es un papel que hay ahí. Que lo pueden escribir tú y yo realmente. Claro, claro, es un borrador que hay ahí de unas notas de algo, pero como no es oficial, pues hasta que no venga el oficial, pues esperaremos. Muchas gracias. Gracias.